Hacemos tecnología con nuestro hermano Misael, siempre está activo, ¿eh? Hoy tecnología, aprende un chino de tecnología, Misael, como tú estabas en Nueva York, me dijo Génesis. Oye, ¿cómo te fue por allá? ¿Eh? Muy bien, saludo, saludo a ese pueblo franco macorizano que sintoniza los sosobrosos. ¿Cómo tú estabas? ¿Cómo tú estabas, Misael? Imagínate, hay que perderse para darse a extrañar, pero también, tú sabes, estaba, al principio estaba fuera del país, entonces, pues, humildemente. Unos compromisos. Pues, humilde, Génesis. No, no, unos compromisos, tú sabes, me imposibilitaban estar por aquí, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Cuéntanos, ¿qué nos traes? Mira, sencillamente, hoy yo le he traído al pueblo franco macorizano una tecnología, una tendencia que se viene dando desde hace pocos años, pero se viene dando, y uno realmente no, quizás, no le ha dado la importancia y no se ha dado cuenta que llegó, eso llegó. ¿Ustedes se acuerdan de esa película que uno veía, que uno apagaba las luces dando palmaditas, o que uno sencillamente le decía computadora, haz tal cosa? No, tú hablas de Alexa. Sí, exactamente. No quería mencionar el nombre, ¿verdad? Pero, sí, realmente ya eso es algo que se está viviendo ya en el mundo. O sea, ya estamos hablando de una tecnología que es llamada domótica. Bien, a esto le llamamos domótica, la domótica, como pueden observar en pantalla. La domótica viene del término domus, que significa casa, y autónoma, que significa automática. Esto no es más que tener un conjunto de tecnologías que posibilitan la automatización de determinadas acciones de los objetos de una vivienda o de nuestra vivienda. Señores, ya nosotros tenemos la posibilidad de tener objetos en nuestras casas inteligentes que nos permitan realmente nosotros estar más cómodos. Y realmente esta es una de las, vamos a decir, de los motivos o de los principales objetivos que busca la domótica, aparte de la eficiencia energética, ¿verdad? Que sí, con la domótica nosotros podemos crear lo que son rutinas y controles para que apaguen el televisor, me apague la luz, que solamente encienda cuando yo esté llegando a mi casa. También nos brinda el confort desde la cama, acostadito. Ahí podemos decir, préndeme el aire, apague el aire. ¿Cómo funcionaría ese sistema? ¿A base de cablado o cómo? Pues yo realmente no entiendo. Mira, esto es lo mejor. Realmente la tecnología que utiliza es la internet, o también le han llamado L-O-T, la LUT, que es una señal Wi-Fi. Eso quiere decir que los equipos, los aparatos que usted debe tener en su casa también deben ser inteligentes, que no puede ser una televisión cacona. Bueno, deben ser inteligentes, pero también hay otros aparatos que nos facilitan. Con esos, vamos a decir, esos equipos un poquito obsoletos, inteligentes. Por ejemplo, la televisión. Si la televisión tuya no es inteligente a nivel de tener control de voz, ni conectarse con un, vamos a decir, una central domótica, pues sencillamente lo que uno hace es comprar un módulo IR. O sea, este módulo va a ser el inteligente y todo lo que sea por señal infrarroja IR, entonces sencillamente va a estar controlado por este módulo. ¿Funcionaría esto también por Bluetooth, no? Claro que sí, claro que sí. Se puede conectar por Bluetooth, pero en este caso, la central domótica y también en el caso de... Mira, eso que es chulo. Sí, en el caso de Alexa. Necesito uno de esos. Como lo mencionaste. Claro. Esta emite su propia señal, Wi-Fi, para que se conecten los equipos. Más adelante, nosotros allá en el negocio estamos incursionando en esta área, es muy bonita. ¿En la instalación de este sistema en las casas? Sí. Más adelante, en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, vamos a tener una demostración de algo que estuvimos haciendo por allá. Fíjate que bien. Sí, realmente ya... Sería importante que ese video nos lo traigas por aquí para que... Sí, más adelante yo lo voy a enviar al máster, pero como le decía, también esto permite seguridad, porque tenemos también ventanas que funcionan de manera automática y ya como se ve en pantalla, todos los equipos que se puedan conectar a la central domótica estarán controladas. Y desde su trabajo usted va a poder monitorear. Incluso si hay algún movimiento y el celular, bueno, la cámara está conectada a su central domótica, este le va a alertar y le va a decir qué hacer. O sea, usted le puede decir qué hacer desde su casa. Excelente. Misael, dime algo. Esto saldría muy costoso. Bueno, ahora mismo no es... Vamos a decir que no son sumas exageradas, pero sí es una tecnología que todavía está un poquito cara. Porque, por ejemplo, estamos hablando de un bombillo inteligente, ¿verdad? Que ahí podemos darle el color, ponerlo en una luz tenue. Un bombillo inteligente está por encima de los 13 dólares. Y el doctor se lo va a colocar eso, amagar allá. Claro que sí. Sí, hay que buscar esa vuelta para... Sí, realmente, realmente, como le decía, esto es algo que nada más se veía en película, pero ya lo tenemos. Se llama domótica. Y realmente es algo que está ayudando no solamente para ponerle la vida más fácil, sino también que te ayuda en tu seguridad. Bueno, qué bueno que todo esto surja, pero por favor pedirle a la gente que no se idiotice, porque la gente se idiotiza con las cosas. No, no, claro, claro. Todo en exceso hace daño, realmente. Exacto, y se crean inútiles. Y mayormente a los niños, por favor, los padres que tengan control en este asunto con los niños, porque tampoco queremos inútiles o idiotizados los niños. Porque ya con este sistema de tecnología veremos a los niños impactados. Y sería bueno que lo impacten de buena manera y no que le afecten el sistema psicológico. No, no, claro, claro está. Realmente, mira, te digo algo. La domótica realmente viene para ayudar. Lo que pasa es que el ser humano, por lo general, no toma la tecnología, bueno, o a veces toma la peor parte de la tecnología, porque siempre trae sus pros y sus contras. Porque estamos hablando de que hay personas que van a estar demasiado sedentarias, personas que realmente no van a querer pararse de la cama, pero también aquellas personas que quizá tienen una discapacidad, pues le va a ayudar. Porque simplemente con un mandato de voz, pues, con usted decirle, X, por favor, enciéndeme la luz, o enciende el abanico, o a esto. Y realmente es algo que viene para ayudar, siempre para ayudar. Ayer llegó Saba con un tuit de Iandra que decía que su bebé le había solicitado a la muchacha esa que le pusiera la vaca Lola y le puso la vaca de mala fe. ¿Tú sabes cuál es el disco de mala fe? La vaca. La misma vaca. Le puso el merenguito y ahí estaba, ya tú sabes, el muchachito. Vuelto loco porque él le solicitaba que le colocara la vaca Lola. No, claro. Y realmente no son, tú sabes, no son tecnologías que están totalmente acabadas, pero sí. Es un avance y qué bueno. Nos estamos dirigiendo realmente. Ojalá y la gente le saque el mayor provecho a todo este tipo de cosas. Vuelvo y repito, no es para idiotizarse, porque esto es un asunto peligroso lo que está sucediendo con los niños que solo quieren estar punchando una tablet. Sí, también otro término que se conoce para este tipo de tecnología son las casas inteligentes, smart houses, ¿verdad? Que lo que busca es exactamente lo mismo, lo único que ya a este salido es un término, a las casas inteligentes. Pero, vuelvo y repito, realmente siempre hay que buscar la parte positiva de la tecnología, porque se pueden utilizar para hacer ciertas diabluras, ¿verdad que sí? Vean acá, y Néstor tiene el vigo tuyo, ¿eh? Pues yo no sé. Bueno, quiero hablar contigo, ¿qué es lo que le sucede? Néstor está como... No, es que hay que dejarlo que fluya, porque la gente tenía muchos días que sin ver a Misael, hay que dejarlo que... No, no, y mira, déjame decirte que yo no... No, es que se está cansando la dama ya por el proceso en que está la... Ah, la ternura. ¿Tú le crees a Misael que yo estoy embarazada? La ternura, está embarazada ella. Ah, mira, pero para... No, y tú no lo notaste. Es Radio Guarachita, eso no se aguanta si no lo dice. No, pero Misael no lo notó, dice él, ¿eh? No, porque ella está sentada, ¿eh? No, no están los lentes que chequear, lo vean. No, yo... Mira, entonces no es así. Ah, pues ahora sí. Vean, porque yo llego, no la veo, nada más a la luz de la... Vamos a decir de esta parte para arriba. Porque echamos esto más para adelante para que ella pudiera sentar. Este parece un radiofiado, si él no lo dice cae muerto. No, no, y déjeme decirle... ¿Cuándo será que Misael me va a cambiar a mí el teléfono, por ahí, por un teléfono? Tú no haces intercambio. Que tú me digas... Oye, un teléfono que tú me digas, mire, tú puedes tirar un millón de fotos y no se llena. Yo tengo una deuda con los televidentes, porque a mí no se me olvida. ¿Tú vas a ofrecerte una rifa? Ah, yo la tengo, o sea, la tengo pendiente. Lo que pasa es que los compromisos por no poder estar aquí de nuevo, pues yo no tuve la posibilidad, pero sí, eso lo tengo pendiente. Pero el público no se pondría bravo si tú, a Néstor, le haces donación de esas rifas. Un teléfono que tú estudies, un teléfono, me digas, mire, este es el tuyo. Pero puede ser chino, ¿verdad? Tú no coges intercambio. Puede ser chino, puede ser chino. No, no pida cosas chinas, tú eres una figura de aquí. Pero mira, también... Porque tú quieres uno de 50 mil pesos que tú quieres que yo coja. Pero también nosotros estamos realizando Gif Away, ustedes pueden también seguirnos. Ah, mira, rifas en la página. No tengo suerte con las rifas. Yo nunca me he sacado ni un bolón. No, todavía no es del teléfono, pero puede venir más adelante. Los accesorios y cosas así, pueden vivir, pueden venir más adelante. Mira, porque Soledad, tú tienes allá las pulsas de los Apple Watch. Ya necesito varias. Entonces las pedí y no me han dado respuesta. ¿Cómo? Yo no entiendo. No, no, realmente no la tenemos. Las pulsas de los Apple Watch. No, no sé. De colores. No. Del reloj del iPhone. Ah, pero la música ya. Tiene que decir reloj del iPhone porque yo no acarto mucho ese idioma. No, 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 claro. ¿Entiendes? El reloj de las correas. Sí, las correas del reloj del iPhone. Pero realmente, déjame decirte, pasaron muchas cosas en el tiempo que yo duré. ¿Quién tú le encuentras en ese? ¿Cómo? ¿A mí? Yo siempre he tenido mi barriga. ¿Cómo tú le dices por mi embarazo? Sí, ese. Ese es su, ¿no? Y que Moreno de aquí no está. Exacto. No, no, pero... Moreno que no sale a la calle, dice la gente, que la madre de la madre soy yo. No, no, pero está bien. Conmigo, porque estamos los dos juntos. Nueva York, estamos juntos, ustedes en Nueva York. No, 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 no. ¿Quién dijo? No, no, no. Oye. No, es que él va en verano. Él va a disfrutar, a gastar dinero. Sí, sí, yo no fui a gastar. ¿Tú andabas en...? En compromiso, compromiso. Yo no fui a gastar. Esa es la diferencia. Señores, si pueden, nosotros tenemos nuestras redes para que nos sigan. Tecnofix SFM. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y también en nuestra página web. Ahí estamos a sus órdenes, cualquier cosa. Sigan a este muchacho y ya ustedes vieron ahí lo que nos trajo, la domótica, un sistema de tecnología avanzado que todo parece indicar que será de mucho provecho para la comunidad. Y qué bueno. Sí, más adelante yo le voy a hacer llegar el videíto. Sí, sería importante. Para que lo vean con la prueba que estamos haciendo. Que nos trajeras ese videíto para que el público también observe cómo se desarrolla todo este tipo de tecnología. Gracias.